Pero también hablamos con Daniel Carvajal, quien estuvo en la rueda de prensa, donde él también explica cómo sucedió que no se está cobrando lo de la resolución que decían que se estaba sobrecobrando algún servicio de esta empresa. Dice que no, que ellos están cumpliendo y que eso se puede modificar y que ellos están cumpliendo como lo ordena la ley. Por eso vamos a presentar a partes de cada uno de los funcionarios que hablaron debido para que se esclarezca esta situación. Y con mucho gusto estaremos con las puertas abiertas acá en la lupa araucana para que el sindicato venga. Si quieren estar en nuestra mesa de trabajo, pues que estén y se hable. Y cuál es la posición del sindicato sobre estas denuncias que vienen haciendo los funcionarios de la misma empresa de INSERPA. Aquí está Daniel Carvajal, funcionario de INSERPA. INSERPA. Y pues voy a referirme únicamente a ese punto que tiene que ver con la controversia de la tarifa de ese servicio. Lo primero que quisiera aclarar es que, contrario a lo que se adujo, en lugar de reducirse el valor, lo que se buscó fue aumentar. Ya que en esa resolución del año 2018, pues el valor que ahí se menciona no era el que se estaba cobrando actualmente, sino el que dice esta resolución 0009-2021, en donde el metro cúbico de ese divertimiento, digamos, de servicios especiales, se estaba cobrando por 7 mil pesos. Ahí ustedes podrán corroborarlo en el acto administrativo y en los convenios que se venían desarrollando. Entonces, fui invitado a esas mesas de trabajo del área comercial para revisar lo que sería el valor de esa tarifa. Y digamos que se procedió a revisar un poco con la CRAN, que es la Comisión Reguladora Agua Potable, para tener un lineamiento, pero digamos que ellos no consideran este tipo de servicio como público domiciliario, lo que hace que no esté dentro de sus facultades brindar esos lineamientos técnicos para establecer un marco tarifario. Por lo tanto, hay cierta discrecionalidad por parte de las empresas de servicios públicos. Entonces, en este orden de ideas, lo que tratamos fue de mirar un precio en el mercado de una empresa que se asemejara un poco al tamaño y a la complejidad de la nuestra, encontrando que más o menos está oscilando entre los 90 a los 110 mil pesos. Y obviamente también dejando la salvedad de que en esas mesas de trabajo, pues se espera que en el futuro cuando podamos contar quizás un trabajo mucho más técnico de asesoría externa, podamos llevar, puntualmente hablando de esa tarifa, ajustarla lo más que se pueda a un criterio más técnico. ¿Por qué no se había hecho antes? Bueno, en mi caso, yo pues asumí también hace más de un año el cargo, y pues vemos que estamos solucionando desde el año 2021. Bueno, ahí está Daniel Carvajal, funcionario de Encerpa, explicando el tema de las tarifas de Encerpa con la resolución que fue denunciada, que decían que estaban cobrando de más, y dice que no, que se adecuó a lo de la ley. ¡Gracias!